Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y por escribirnos en las redes sociales. Veo que les gusta el nuevo horario. La chusca desemplada dice sobre perdiendo el juicio, Joel. Nos comenta que enjuician al personaje, que no al actor, que la primera vez enjuiciaron a Albertano, que su pelo estaba sedoso y no sé qué cuanta cosa y que a él le dio mucha flojera el programa. Yo no lo he visto. Prometo que lo voy a ver para poder hablar más de él. Agüita de Sandía dice, Flor, que Joel diga si va o no Lola Cortés a la academia. Pues no sabemos, ¿verdad, Joel? Pues al menos oficialmente hasta esta hora del día o hasta hace dos horas del día, no. Ella no va a la academia, no le han hablado, no se le han propuesto. No descarta a Lolita que de pronto a última hora, faltando pocos días para empezar la academia, le hablen. Pero de momento hasta hoy no le han hablado. Muy bien. CR Calderón MX dice, Florecita, dile a Gabo que sea imparcial. Desde ayer todo lo que hace Televisa le parece chafa. Si no le gusta que no lo vea así de simple y que no le queme las notas a Joelito. Saludos a todo el equipo. Pero, ¿por qué? O sea, yo digo... Oye, ¿no es Raúl Calderón esta cuenta, la que viene de tu tierra, de Campeche? Es Raúl Calderón que... CR Calderón MX. No, creo que no. Ay, que se le murió su abuelita, mi amigo, por cierto, hace poquito. Le mando un abrazo. Ay, un abrazo. No le digas. Un fan tuyo, Florecita, porque cuando fuiste a Champotó parecía tu custodia. Acuérdate cómo las cuidaba a ti y a la Lupita Martínez. Sí. Agüita de Sandía me dice, Flor, otra vez Hexatlón. Lo que pasa es que este Hexatlón, hasta donde entiendo, este sí también es de puro famoso. No va a ser estrellas del deporte sin un Hexatlón con gente famosa como lo hizo Telemundo. Entonces, bueno, ya ven que eso funciona. Pero bueno, esperaremos a final de año para que nos cuenten más en Televisión Azteca de qué se trata. Vamos a otros temas, Rafael, porque se revive este conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los famosos que hicieron un video apoyando que no se construya el Tren Maya. Ya lo habíamos platicado aquí en un jueves. Nos tocó, Joel, si no te olvidas de eso. En un jueves retro hablamos de ese tema sobre el Tren Maya y la posición de los famosos encabezados por Eugenio Derbez. Pero hay noticias, Rafael. Sí, estoy viendo una nota que apareció hace unos minutos en el periódico Reforma con el título que dice Responden a AMLO. Lo esperamos en el tramo 5 del Tren Maya, los famosos artistas, ¿no? Bueno, dice, ambientalistas, buzos y artistas tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre las afectaciones del Tren Maya en el tramo 5 que va de Tluma a Cancún. Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya. Venga a conversar a la zona de construcción del tramo 5 con algunos de los expertos y comunidades locales de la zona. Tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y colectivo. En espera que nos dé fecha, quedamos de usted ambientalistas, artistas, activistas, buzos, biólogos, académicos y expertos. Entonces, todo este grupo, pues en lugar de echarse para atrás, aceptaron la invitación y están convocando al presidente de la República para reunirse. Abierto al diálogo. Es decir, el presidente los había invitado al diálogo y esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta de los famosos. Pero, ojo, fue una invitación con sarcasmo. Bueno, hoy en la conferencia mañanera, el presidente expresó que no estaban bien informados y los invitó a todos ellos a sentarse con él para que les explicara. Dice inclusive que su pequeño hijo, de nombre Jesús Ernesto, también lo cuestionó a él en lo personal y él le explicó lo que desde su punto de vista está haciendo esta construcción. Sin embargo, él invitó a los famosos, pero los famosos, en lugar de decir, ok, vamos al Palacio Nacional para que nos lo explique, le dijeron, sí aceptamos la invitación, pero véngase para acá, al tramo 5 que se está construyendo para que la gente que vive aquí y los expertos puedan platicar con usted. O sea, le reviraron la invitación. Ahora vamos a ver qué responde AMLO mañana en la mañanera, ¿no? Porque evidentemente se lo van a preguntar los reporteros que están en la conferencia matutina y pues dudo mucho que acepte esa invitación, sobre todo pues porque es estar ahí y con los grupos que no están de acuerdo con la construcción del Tren Maya. O sea, a mí me interesa tu opinión, Gabriel, porque tú eres de Campeche. Aquel día que lo discutimos, el chapaneco tenía una posición opuesta a los famosos y él decía que significa el Tren Maya un enorme desarrollo para la zona, hablado por alguien que vive en la Riviera Maya. No sé tú que eres de Campeche, ¿qué posición tienes o qué dice tu gente? Pues mira, mi gente agradece porque tienen trabajo. Mucha gente de Campeche que se quedó sin trabajo en la pandemia, en esta parte del Tren Maya, pues los ha favorecido porque hay ingresos, ¿no? Yo creo que el sureste mexicano siempre ha estado como muy olvidado, como muy segregado de proyectos bastante ambiciosos y la parte de lo que es Tabasco, Campeche, Yucatán, evidentemente son reservas ecológicas muy importantes, ¿no? Recalquear que la reserva más ecológica en México, la más importante es la zona de Calakmul, que es una zona hermosa y que justamente, pues, evidentemente para poder construir estos caminos de tren tiene que existir, obviamente, que tienen que matar árboles, tienen que limpiar parte de esa selva, pero yo creo que es un proyecto que va a beneficiar a la gente de Campeche en cuestión de la economía, que los va a afectar a lo mejor en la zona verde, pues sí, pero de la zona verde uno no come, o sea, la realidad, de la zona verde, ¿qué puedes comer? O sea, mangos, de plátanos, pero si un tren le va a dar un beneficio a un pueblo cuando la gente se baje a comprar las jícamas, como es el, por ejemplo, el Chepe, ¿no? Este tren que está en el norte del país Chihuahua, San Juanito, Sinaloa, que tú vas y ves como la gente de la tierra tarahumara se sube a vender qué es esto, qué es el otro, y obviamente beneficia a la gente que vive en los pueblos. Yo coincido con el Chapaneco que a mí, a pesar de que, ojo, no soy morenista, porque no lo soy, pero creo que es un proyecto que sí va a beneficiar a los que somos del sureste mexicano. Sí, es que la gente del sureste está pensando en el desarrollo económico. Exacto. En lo que significa comunicar las distintas comunidades del sureste y el desarrollo que van a tener justamente con el Tren Maya. Mira, Gabriel piensa igual, nosotros los que estamos viéndolo desde fuera, vemos la afectación ecológica, la afectación a los ecosistemas que se están, que se están rompiendo justamente para el tramo y para que pase el Tren Maya, Rafael. Son posiciones encontradas, son posiciones diferentes. Indudablemente son dos equipos, dos grupos que están chocando con muy diferente visión. Es interesante el planteamiento de Gabo, porque efectivamente ha habido mucho rezago, muchas comunidades indígenas que les han quitado sus tierras y que no les han respetado. Y pues como en todo el mundo, la parte norte del hemisferio es lo que crece, y así ha ocurrido en México, yo creo que sería muy interesante ver reunido al presidente con estos activistas para que llegáramos a un conocimiento real de las cosas. Y bien manejado puede ser muy bueno para los dos grupos, sobre todo en un México en el que hay demasiada confrontación, Flor. Claro, porque creo que los dos grupos tienen razón. La gente del sureste quiere un desarrollo económico y los ambientalistas pues están alertando sobre el peligro. A ver, entiendo el rollo de los ambientalistas, pero por ejemplo, cuando se hace una autopista, también se matan árboles, también se cortan, ahora sí que todo tipo de flora y fauna, y se destruyen cerros. Y lo mismo va a pasar aquí, nada más que aquí va a beneficiar, es un proyecto que el presidente tiene y que siempre ha sido como su sueño, yo creo, porque el sistema de tren en el sureste dejó de funcionar, ¿no? Y la idea es bastante bonita. Imagínate recorrer toda esa zona, por ejemplo, de Campeche, que de verdad mi Campeche es muy bonito, es poco turístico, pero la gente que se ha dado la oportunidad, de verdad Campeche es bello, es bello, es bello, muy barato. Y toda esa zona, esa selva, esos manglares que tienen, o sea, esos ríos, claro que le pueden sacar provecho. Yucatán tiene cosas divinas, Tabasco tiene una zona de manglares muy, 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 muy padres. Entonces, si se puede hacer cosas muy padres, obviamente tienen que romper y matar árboles, nos queda claro. No, no nada más son árboles, son ecosistemas únicos en el mundo, bancos de coral, toda la parte del sureste. Los manglares. Pero, pero sabes que es lo más triste, que nadie del sureste come ni del coral, ni de los manglares. Sí, pero forman parte del gabo. La zona, mi papá es patrimonio, es patrimonio del país. Estamos en obligación de cuidarlo. Y hay que cuidar, está bien que se construya, pero que se cuide ese patrimonio. Mi papá ahorita es comisario de Champotón, por ejemplo, y una zona hermosa de bosques, la están comprando iniciativa privada, o sea, para vendérsela a la UNICEF y crear justamente proyectos completamente en favor de cuidar árboles. Rafael, no te oigo, Rafael, tienes tu micrófono apagado. Ah, pero qué interesante que en el programa tenemos un chapaneco, un campechano y un veracruzano que hablan positivo del proyecto, ¿eh? Sí. Me parece algo interesante. ¿Joel? Híjole, son muchos puntos, pero casi estamos a punto de irnos a la pausa. Bueno, vámonos a la pausa y organizas tus ideas al volver, no se vayan. Sí, político Joel, ¿eh? Bueno, ya estamos de regreso y me faltó tu opinión, Joel, sobre esto del Tren Maya. Espero que ya hayas organizado tus ideas, ¿eh? Sí, muchas gracias, doctor. Mira, yo creo que para empezar, obviamente que cualquier sinónimo de progreso, cualquier actividad que signifique un progreso para el país, me parece que todos estamos a favor, ¿no? Queremos ver a nuestro país y a nuestra gente mejor. Eso está muy bien y lo aplaudimos, por supuesto. Perfecto. Sin embargo, concretamente con el tramo 5, que es el tema en polémica desde hace varias semanas, yo creo que aquí sí el gobierno debe actuar de manera muy cautelosa, muy cuidadosa. Además de este grupo de famosos, bueno, pues hay un grupo de expertos, de ecologistas muy involucrados en el tema que se han cansado de decirle al presidente por qué ese tramo no puede estar ahí. Originalmente, recordemos que ese tramo 5 no estaba contemplado, ¿no? Con la inclusión de este tramo se han disparado los costos, además de la obra. En fin, yo creo que el presidente debe hacerle caso a la invitación que le están extendiendo este grupo de activistas y dejar un poco el tema de que si los famosos o no están verdaderamente involucrados. Vamos más allá. Mira, esto empezó con una denuncia que se hace a través de un grupo de famosos, de 30 celebridades. Ellos son los que respaldan esta propuesta. Me parece muy interesante cómo fue creciendo esta propuesta y cómo fue poco a poco ocupando los espacios en la agenda nacional. Y ahora lo importante es que ya está ahí, ya está la polémica. La gente volteó a ver ese tramo 5 y ahora yo creo que la obligación de parte de todos, sí, por un lado es procurar que la gente, que la gente del sureste viva mejor, que tenga trabajo, que tenga dinero, pero también cuidar esa parte ecológica que es patrimonio nuestro, pero además patrimonio de todo el mundo, en un tiempo en el que además los recursos naturales se nos están agotando. Claro. Vamos a ver qué dice nuestro público. Pinguo 87 dice, ya verán a todos esos artistas paseando en el Tren Maya y paseando sus redes. Dice, ¿por qué los artistas no se quejan de todos los terrenos que venden en Cancún y Playa del Carmen? Y todas esas zonas para desarrollo de estudios, manglares y muchas zonas verdes. También ahí hay un problema. Gracias. La Chusca dice, los que están en contra del tren es porque no lo ocupan, pero los pueblos indígenas necesitan vías de desarrollo y comunicación y los que están en contra no reforestan un árbol y tampoco un bosque. Bueno, y nos recomiendan que veamos el TikTok del señor Miguel Torruco en donde explica bien el proyecto. Bueno, para la gente que esté más interesada en el proyecto del Tren Maya, nos recomiendan que lo veamos para ver esa posición. Por otro lado, también Sandy Lexblog dice, Flor, ¿se extrañan las recomendaciones de series o películas que hacían los miércoles? Tiene razón. Se fue Barbarita, que hablaba de telenovelas y ya no hemos hablado de series. Así que, compañeros, equipo de miércoles, hagamos un compromiso para recomendarle a la gente lo que estamos viendo, ¿no? Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. A ver, a ver. Ya por fin, por fin acabé. Café con aroma de mujer. ¿Y qué tal? Por fin, buenísima, buenísima. Los últimos ocho capítulos como que cortaron y pegaron, cortaron y pegaron. Yo creo que ya tenía mucha prisa para que acabara la novela. Pero yo le doy un 9.1. Un 9.1 me sigo quedando con Cuando seas mía y la versión de Margarita Rosa de Francisco con Galleker está en 9.5. Y la de La Gaviota, que para Juelito fue la favorita, 8.1. O sea, vale. Oye, ¿cuántos capítulos te aventaste de esta versión de café? Todos. Son 89. Qué barbaridad, ¿no? A mí ya 89 capítulos me parecen una eternidad. No podría. La veo que la recomienda Netflix, la sigue recomendando entre lo más visto y me da flojera nada más por la cantidad de capítulos. Pero, ¿sí vale la pena, Gabriel? Yo me aventé el maratón antier con siete capítulos que me quedaban pendientes. Y yo iba, iba, iba. Pero la recomendación va para Amazon Prime. Tienen que ver la segunda temporada del internado, que es esta serie que hace algunos meses platiqué. Es una serie española que en su momento hicieron hace muchos años. Algunos de los protagonistas de Las chicas del cable eran los protagonistas del internado. Esta serie que en su momento Canal 11 la transmitió. Y, pues, en esta nueva temporada está muy, muy de no te puedes desprender de la tele porque está muy fuerte. Y Elite, yo la verdad, creo que es la peor temporada que he visto. No la he terminado de ver, imagínate. Me duermo viéndola porque es puro sexo, sexo, sexo. Creo que de repente se les olvida que no solamente el sexo es lo más importante en las historias. Y esta, y mucho menos las drogas, ¿eh? Porque creo que el mensaje que te da Elite es droga, ten sexo con cualquier hombre o mujer, participa en orgías, que no pasa nada. Es el mensaje que están dando en esta temporada. Yo creo que por eso no la hizo gana Paola, ¿eh? Ahora que vemos que hay tanto sexo, yo creo que al final por eso dijo no. Pero bueno. ¿Quién más levanta la mano? Joel, Rafael, ¿quién quiere hacer alguna recomendación a nuestro público vespertino? A ver, Rafa. Ahorita que está de moda toda la tiranía y la crueldad de los rusos, les recomiendo una vieja serie, bueno, vieja de hace unos ocho, nueve años, que se llama Los Americanos, The Americans en inglés. Está en Amazon Prime y es la historia, tiene siete, ocho temporadas, es la historia de un matrimonio de espías rusos que fingen ser americanos y que viven dentro de los Estados Unidos y trabajan como espías. Para Rusia es muy interesante porque desde el primer capítulo los atrapa, tiene muy buena acción, los actores son extraordinarios, nunca pierde el ritmo y me parece que la van a disfrutar mucho. Se la recomiendo, se llama The American. Muy bien, Joel. No, Flor, yo soy malísimo para esas recomendaciones. Yo ahorita en Netflix, que ahorita nada más tengo dos plataformas, pago dos plataformas que son Netflix y Blim, básicamente. Y en Netflix, ¿saben qué estoy viendo? Estoy viendo por enésima vez, yo soy Betty la Fea, hagan ustedes un favor, estoy en el capítulo cincuenta y algo. Entonces, si quieren ver Betty la Fea, denle, denle, no sé qué tiene la novela, tiene una magia, es un formato que definitivamente hoy, si lo lanzaran, pues no tendría cabida por la discriminación, pero tiene todavía esa magia, esa magia que en su momento nos conquistó y la verdad es que, Betty, veo que sigue conquistando corazones, pero la retransmiten y retransmiten, ahora mismo la pasan en Azteca 7 y sigue teniendo sus 700 mil espectadores. Lo que tú sí puedes hacer, Joel, es las novelas, ¿no? Para bien o para mal, esa sí te las avientas. Entonces, los miércoles, hacernos alguna crítica o comentario de lo que está al aire en la Televisión Abierta Nacional, ¿va? Hacemos ese compromiso. Bueno, de momento, ¿saben qué me está encantando? Elizabeth Álvarez, en La Herencia con Débora, que es tan descarada, es tan hija de la mala vida, porque realmente es un descaro tremendo. Por ejemplo, el otro día se fue a meter ahí a colar a una comida con los cinco hermanos, ¿no? Y de pronto, pues, los invita a brindar, pero con un descaro, con un cinismo tan sabroso, que realmente la disfruté mucho como villana, ¿eh? Me gusta mucho. Muy bien, la vamos a ver. ¿Me querías decir algo, Rafael? No. Bueno. Ah, bueno, el escándalo de Netflix, que se han desplomado sus acciones. Hoy se volvieron a caer otra vez en Wall Street. Y, pues, no es otra razón, sino la competencia que está teniendo en todo el mundo. Ya hay demasiadas plataformas que están ofreciendo contenidos y, pues, sus acciones se han desplomado, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero la verdad es que ya es demasiada la oferta de contenidos, Flor. Mira, nosotros en casa tenemos Easy, tenemos Netflix, tenemos Star Plus, tenemos Amazon Prime, tenemos Disney, ¿no? O sea, ya es una renta enorme. Ay, no, yo por eso, mira, en gorrón, a todos mis seguidores le pido una cuenta y ya. No gastó nada. Pero no siguen mis consejos. Pero ya las plataformas están estableciendo protocolos para que esto no suceda, porque, obviamente, como está sucediendo mucho, están estableciendo nuevas estrategias para que no ocurra que se presten las cuentas unos y otros. Yo les quiero recomendar, antes de la pausa comercial, me aventé las dos temporadas en estos días de Semana Santa. Es una serie de Netflix. Se llama Bridgerton. Se lleva a cabo en los 1800s. Y es la forma... Es como de la realeza, ¿no, jefa? Esa es la forma en cómo en ese tiempo las mujeres conseguían marido. Y entonces yo había intentado varias veces ver la primera temporada y como que me parecía muy confusa, muy frívola, y entonces dejaba la serie en los primeros 10 minutos. Pero en Semana Santa, que estrenaron la segunda temporada, me piqué como no tienen una manera. Son dos temporadas. Es una telenovela de época que plantea historias de amor y la forma en cómo hombres y mujeres se relacionaban y se casaban. Entonces llega a ser muy entretenida, muy divertida. Tiene escenas muy eróticas también, tengo que decirlo. Escenas muy, muy eróticas sobre cómo la mujer en ese tiempo descubría el sexo, descubría la pasión y las relaciones sexuales. De qué manera estábamos tan, de alguna manera, reprimidas en nuestra sexualidad, a tal grado que no sabíamos de pronto ni siquiera cómo se hacían los bebés. Y cuando teníamos que hacerlos, pues la verdad es que nos veíamos en muchos problemas. Se las recomiendo. Es muy entretenida. Son ocho capítulos por temporada. Tiene mucha dosis de sensualidad. Y si la quieren gozar como telenovela, estoy segura que les va a gustar. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. No se vayan. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Ya sobre la recta final. Si tienen algún comentario con gusto, los leo en redes sociales. Pero vamos a esta información que nos vendiste al inicio, querido Joel, y que tiene que ver con mujeres asesinas. Sí, porque fíjate que el regreso de mujeres asesinas es un tema que yo tenía bastante perdido hasta que pues llegó Luis Felipe Tobar, que lo entrevistamos justamente esta tarde en Perdiendo el Juicio, y me dio un poquititito de luz, ¿no? Entonces, bueno, Luis Felipe nos habló un poco sobre su participación en el género de la comedia, que es lo que está haciendo en Perdiendo el Juicio, y pues al final de Mujeres Asesinas, ya nos da el nombre del productor, y bueno, a ver qué más nos cuenta al respecto, Flor. Adelante. Yo me he enseñado a tener siempre los pies sobre la tierra, a tratar de ser mi objetivo con lo que sea de mi alrededor, adaptarme a cualquier tipo de situación, a generar fortaleza de carácter, pero también fortaleciendo mi carácter he tenido desatinos y evidentemente he tenido resbalones y de los cuales me he tenido que volver a incorporar, pues porque como todos, ¿no? En eso dedica el aprendizaje, dicen que el único que no se equivoca es el que no hace nada, entonces, como todos de repente tengo brotes donde siento que no estoy lo suficientemente lúcidos para dar una opinión o para enfrentar una situación, pero con lo que hemos aprendido, que se puede resolver solamente de una manera muy sencilla, hablando, comunicándote, lo demás lo dejamos en el terreno de la comedia para que la gente se divierta con nosotros y no tenga que vivir en situaciones como las que hemos atravesado nosotros, porque si algo aprendí en este proyecto es que tragedia más tiempo es comedia. Ok, es cierto, es muy cierto. Oye, ¿qué estás grabando? Voy a grabar las mujeres asesinas, ahorita me voy a Chicago a presentar Poderoso Vitor en una película que hice y que lo está yendo muy bien en circuitos, festivales, de eso serán las mujeres asesinas, seguramente voy a empezar a hacer otras cosas para la televisión, pero eso se los partito después para no andar quemando los cartuchos. ¿Con qué grabas mujeres asesinas? ¿Con qué te tocó grabar? Con mi productor Luis Luisillo, pero el elenco ya está, no sé si ya lo tendrán decidir, y sobre eso siempre hay una enorme secrecía que yo respeto. ¿Para cuándo estaría listo? No sé, no sé. No sé, no la menoría. ¿Eres villanón o mujeres? Pues soy actor de la serie. ¿Cómo lo ves, Flor? ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, pues sí nos da un dato importantísimo. Luis Luisillo lo ubicamos mucho en años anteriores en las producciones de Pedro Damián. Era como su cabeza fuerte o su pareja o su segundo de a bordo, ¿no, Joel? Y, bueno, más recientemente él estuvo encabezando la dirección del canal Telenovelas, y ahora, bueno, pues para mi sorpresa me entero de este proyecto. Así que, bueno, ya tenemos una nueva fuente para este tema que es el buen Luis Luisillo. Pero no me quiso soltar más datos, yo traté de detener los nombres de otros actores con los que Luis Felipe estuviera compartiendo. Lo va a entrar a grabar apenas, no lo ha comenzado, pero, bueno, pues ya hay el tema de la lectura de libretos y trabajos de mesa, pues ya lo están haciendo, Flor. Muy bien. De última hora también les quiero decir, permíteme un momentito, Gabo, ya existen imágenes de acuerdo al reporte de Carlos Jiménez, que es nuestro reportero de Nota Roja ahí en imagen y que tiene redes sociales muy efectivas en ese sentido. ya encontraron las imágenes de las personas que entraron al departamento de Jaime Camín, las ubicaron gracias a las cámaras de seguridad que hay al interior del edificio, ya ubicaron el rostro del cerrajero, y entonces, bueno, al parecer este caso está avanzando y ojalá logren captar a esta bandita de maleantes para que los detengan y evitar que estén ensuciando esa zona de la ciudad. Gabo. Oye, que ahorita que hablas de esto, me gustaría nada más platicar rápidamente, si me lo permites, la experiencia que te compartí hace rato, que ayer a un amigo le robaron su celular en un restaurante por una indigente, una persona que aparentemente es un indigente, una señora de 70 años, pero la señora estaba pidiendo, pues, una recompensa de mil pesos por devolver el teléfono que se había robado. Entonces la contactamos, finalmente dimos con ella, nos situé en un metro, luego nos cambió la ruta, luego no llegó a ese lugar, pasaron 40 minutos, ya no contestaba el celular. Y estas aplicaciones, por favor, que donde puedas detectar tu celular y te marca por dónde puede estar, úsenla. Esa ayudó que mi amigo y yo diéramos con su celular, le dimos el dinero, nos dio el celular, había unas patrullas de la delegación Álvaro Obregón, a quienes les mando un abrazo y un beso, porque luego hablamos muy mal de las policías, pero esto nos ayudaron tanto, que pues les dijimos lo que pasó, dan con estas mujeres y hacen que las mujeres nos devuelvan el dinero, porque pues no está padre. Imagínate, estaba... Robo y extorsión, Gabo. Claro, pero aparte, te robo y tú me tienes que pagar porque yo te robé. ¡Más de Dios! Y ¿sabes qué es lo triste? Que era una señora de casi 70 años, el video está en cuenta de Instagram para que se echen toda la historia completa, pero sí creo que a veces, por más vulnerable que esté una persona, por más necesitado que está, hay muchas maneras de ganarnos la vida, de maneras, vendiendo mazapanes, chicles, e incluso pidiendo dinero a la calle, ¿no? O limpiando el para risas, o a lo mejor vendiendo rosas, pero eso de sacarte el celular, mientras tú estás comiendo, lo escondo y luego como que te cito en un lugar a las 11 y media de la noche, hasta la 1, 10 de la madrugada, nos pudimos quedarnos con el celular, pero la verdad es que las autoridades nos apoyaron mucho y a honor a quien honor merece, creo que de esos policías necesitamos muchos más en México. Bueno, fueron muy afortunados porque al final no hubo robo, Gabriel, y eso es una buena noticia y de pronto también da gusto escuchar que no triunfaron los malos, ¿no? Claro, claro, por supuesto, porque de repente la gente se escuda en que porque, perdón, pero estoy pobre, ando en la calle durmiendo, o sea, ¿con qué derecho tú me quitas el celular de 10 mil pesos que con mucho esfuerzo pagué? O sea, mi amigo de hecho ya había dado por perdido el celular y dije, no, lo vamos a encontrar y en eso pasábamos y pasábamos, pero nunca pensamos que era una señora de la tercera edad porque fingían la voz como si fuera de un hombre. Entonces, jamás pensamos que era justamente eso y estaba al lado de una chava que aparentemente está discapacitada, pero ahora que hago memoria, esta chava se hizo también popular porque a una reportera de multimedios, de noticias, el ángel de la independencia le robó sus tenis y Miriam Pomposo, esta periodista de noticias, hace una historia y dice, oficial, ella se está robando mis tenis, no, son míos, son míos y empieza a insultar a los mexicanos que ayer, por ejemplo, esta persona agredió a una policía y le decía mexicana fea con otras groserías, a mí también me insultó por mi sexualidad y cosa que, pues al final del día dices tú, yo lo único que le dije a la señora fue, señora, esa es la clase de mexicano que usted quiere ser, fue lo único que le dije y de verdad que, pues sí, tristemente nos quejamos, con mucho esfuerzo compramos nuestras cosas para que estando comiendo venga una persona y te lo saque del bolsillo, está cañón, está cañón, pero afortunadamente el celular está en las manos de quien tiene que estar. Buena noticia y hablando de comidas, Kate del Castillo tuvo un incidente en un restaurante aquí en la Ciudad de México, Rafael. Sí, ella estuvo difundiendo en redes sociales que había pasado un muy mal rato en Máximo Bistro, que es un restaurante que está allá en la Colonia Roma, se quejó porque dice que les entregaron la comida fría y que no se las quisieron volver a calentar y también que otro día que fueron sus papás también los trataron muy mal y bueno, difundido porque Kate del Castillo es un buen golpe para este restaurante, me parece muy prestigiado, nunca he ido, pero es de los que están de moda, Flor. Según yo, Billy Robsart es socio de ese lugar. Ah, mira. Ajá, sí, porque Billy Robsart, el bonito puff que tenía en Nuevo León, se asoció con otras personas que son los del bistro y él ha hecho muchos eventos, muchos, muchos eventos, muy privadines y muy aquí pero creo que sí es socio, según yo. Y es que ahora Kate, si entiendo bien, está trabajando en México, está filmando una película y entonces por eso la vemos muy frecuentemente en las celebraciones de la familia o en fotografías con sus papás, en este caso denunciando este maltrato en un restaurante en la Ciudad de México porque está filmando y no sé cuántas semanas más esté aquí en Ciudad de México. He visto algunos medios que la han buscado en la filmación para entrevistas y pues yo creo que vamos a tener más de ella, Joel. Sí, totalmente. Ahora, qué raro que no lo hayan querido siquiera calentar la comida, ¿no? Que es una cuestión muy básica y regularmente cuando tú pides que te calienten la comida pues la gente es muy amable y te la lleva y calienta otra vez. Muy raro, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasó? Porque luego en los restaurantes muy elegantes los chefs se sientan hasta ofendidos y les pides un limón o sal, ¿no? Entonces aquí quién sabe qué habrá ocurrido pero eso de que se las entregaron frío no está bien. Ay, porque es una gran decepción la verdad. Tú llegas muriéndote de hambre llegas queriendo comer rico y que te sirvan frío o sea, la verdad es que cae muy mal que te sirvan frío y mucho más si estás en un restaurante entre comillas gourmet. Que es caro. Habrá que ir a hacer trabajo de campo. Hay que ir juntos. ¿Qué les parece si vamos juntos? Vayan a la fondita por el arroz con huevo. Buenísimo. El arroz con huevito. Es un básico, claro. A mí me pasó también que fui a un restaurante no de los caros pero me pedí un consomé de pollo y el consomé de pollo estaba color jugo magui y le digo oígame, yo no me voy a tomar este consomé de pollo no tiene cara ni de consomé de pollo dime. Pero antes íbamos mucho y ahora ya no quieres ir lo cual me parece muy injusto porque a nosotros nos gustaba nuestro consomé. A mí me pasó el día de la anda cuando perdieron fui a comer a los bisques de Obregón que están enfrente allí de Tlalpan del salón de baile y también todo fue horroroso 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 frío y les dije a veces los meseros no tienen la culpa pero bueno hay que quejarnos también. Gracias Gabo Hasta mañana Ah no, el viernes descanso mañana Saludos a mis meseros de los búhos Adiós Rafael Abrazo cariñoso a todos Gracias a Iván en la cabina quédense en la señal de Grupo Fórmula con Verónica Martínez nosotros regresamos mañana en punto de las 3 de la tarde disfrute Bye Bye Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula Gracias por ver el video.